La última vez que pidieron tu voto, te prometieron que todo iba a estar mejor. Luego votaron la reforma energética y el gasolinazo. Una vez más, te traicionaron. Por cierto, nosotros votamos en contra. ¿Piensas votar por los mismos? Si nos das tu confianza y tu voto, te garantizo que seguiremos haciendo lo correcto. Con nosotros, tu voto tiene garantía. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.